Lo que acaba de pasar hace ver la filtración de GTA 6, una de las más grandes de la historia, como un completo chiste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank y sean bienvenidas y bienvenidos a un video express en el cual vamos a detallar qué onda, qué show con lo que bien podría ser la filtración más grande en la historia de los videojuegos al momento. Y es que como bien sabrán algunas y algunos se liberó por accidente, error o lo que ustedes quieran, aún no hay realmente nada confirmado, pues información bastante delicada de lo que son los planes de Xbox de aquí al 2030, de hardware, de software, de incluso intenciones de compra de otras compañías, que bueno, de hecho ha habido muchísima información circulando al respecto y sí me parece importante detallar parte o al menos lo que se pueda, porque es demasiada, es demasiada información, entonces no lo vamos a poder abarcar todo en un video. Pero sí me parece importante detallar algunas cosas que se podrían malinterpretar por la cantidad nuevamente de información que está circulando actualmente en redes. Primero, empecemos por el tema del hardware, en este caso lo que se liberó, las consolas y en este caso el nuevo control. Hay dos consolas consideradas en este documento, una Xbox Series S y una Series X digital, ¿ok? Aquí bien importante detallar que no son consolas que tengamos actualmente en el mercado, muchos están confundiendo las Series X que se menciona en este documento con la Series X Black que tenemos actualmente. Bien, la Series X Black lo que es, es una Series X normal sin ningún tipo de mejora, solo que con un terabyte de almacenamiento. La Series X que está detallada en este documento tiene mejoras en tanto hardware. ¿Cuáles mejoras? Primero que va a tener una conexión a Wi-Fi 6E, así como un Bluetooth 5.2. Características que no incorpora la Xbox Series S. Ahora bien, ¿qué pasa con la que más ha llamado la atención? En este caso la Xbox Series S versión digital. Que ojo, esto no es una Series S Slim, no es como tal una consola mejorada de la Series X, no es una versión Pro por así decirlo, es una versión alterna, es una versión digital. De hecho es algo que a mí me hubiera hecho mucho más sentido que una Series S Black. De entrada sí tiene una imagen bastante diferente que si bien no se separa por completo del diseño de torre que tienen las Xbox actualmente, si se me hace un poco particularmente a mí raro este diseño de pues cilindro básicamente, yo no soy muy fan, pero bueno el diseño es lo de menos. Vamos a ver qué es lo que detalla o qué es características incorpora esta consola. De entrada lo anteriormente mencionado, pues Wi-Fi 6E, así como tecnología Bluetooth 5.2 y también este incorpora un puerto USB-C. Esto no entiendo por qué de hecho no estaban las consolas originalmente. PlayStation 5 sí lo incorporó de pues al principio de la generación y Xbox no. Pero bueno, ya contamos con ese puerto y otra de las mejoras que se menciona para esta consola es el uso de la energía o en este caso de qué tanta energía va a consumir en standby, así como también cuando esté activa. Estas son digamos las mayores diferencias que tiene respecto a la Series X. En general se trata de la misma consola, nuevamente no es una versión Pro y tampoco se podría considerar como tal una versión Slim porque no es versión una Series X con mejoras. Es un modelo distinto de Series X, es una Series X digital, completamente digital pues, con la diferencia de que tiene 2 TB y que esta va a costar exactamente lo mismo, 500 dólares. Podrá ser mucho, podrá ser poco. Entiendo que el precio lo justifica un poco el almacenamiento de 2 TB, así como estas adiciones de conexión, pero a mi parecer yo hubiera pensado que sería un precio un poquito más económico. Ok, porque si la PlayStation 5 digital se lanzó a 450 dólares, pero a día de hoy esa consola ya bajó muchísimo de precio, incluso la Series X también ya bajó bastante de precio. O sea, el precio oficial son 500 dólares, pero al menos en México ya la puedes conseguir a menores costos y digamos la versión nacional. Entonces, bien, bueno, en México nunca costó 500 dólares, más bien ya la podrías conseguir a los 500 dólares que costó, pero al menos ya no estás pagando digamos el sobrecosto. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con este modelo? Y que de hecho he visto que ha levantado muchísimas incógnitas. De entrada, algo que estuve escuchando bastante es que, bueno, Xbox quiere eliminar el formato digital. ¿Qué pienso al respecto? De entrada, Xbox no es la única compañía que se dedica a la fabricación de consolas o en este caso también la publicación y venta de juegos. También está Nintendo y PlayStation principalmente y que tienen muy apegado a sí mismas lo que es el formato físico. No porque Xbox se incorpore, en este caso introduzca una Series X digital, quiere decir que ya se vaya a deshacer por completo del formato físico. El hecho de que salga este modelo no descarto, más bien no quiere decir que la Series X con disco va a dejar de existir. Si esta consola existe va a tener soporte, por supuesto, para toda la generación. Ya en una décima generación tal vez estemos pensando en otro tipo de cuestiones. Yo particularmente soy una persona que gusta muchísimo del formato físico, tiene muchísimas ventajas. A día de hoy, ya como se compra o se consume en este caso el contenido, no solo a cuestión de videojuegos, sino también en cine y música, pues estamos viendo una tendencia muy grande a lo que es el formato digital. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que haya quien compre el formato físico, se siga vendiendo en este caso. Si uno está realmente preocupado o preocupada por el formato físico, lo mejor que puedes hacer en este caso es comprar precisamente juegos en físico y no tanto en digital, para que la balanza precisamente no se desborde. Y pensar de cierta manera que lo van a desaparecer de una forma tan extremista, se me hace un poco absurdo la verdad. Digo, eventualmente tal vez podríamos considerarlo como que el formato físico se convierte en un nicho, que ya no sea digamos el estándar como lo fue en su momento, pero sí que sea un nicho de, ah, como en este caso los vinilos tal vez, o en este caso los CDs, quien compra los CDs, ah, bueno, tal vez los coleccionistas. En este caso creo que el formato físico va a seguir existiendo, porque bueno, van a seguir habiendo personas que lo van a comprar. Ahora bien, ya dándole un enfoque más teórico, hay un pensador que a mí me gusta muchísimo que es Sigmund Baumann, y tiene una propuesta con su libro de la modernidad líquida, bueno, así como también bastantes cosas que basan en su concepto de, pues, algo líquido. Actualmente, como la gran mayoría de personas consume las cosas, es de esta manera, y he visto un argumento muy particular que se repite constantemente, es que nos van a quitar nuestros juegos que nos pertenecen. Ok, suponiendo que se acabe el formato físico, déjenme comentarles que como tal el juego nunca les ha pertenecido, sea que lo tengan en caseta, en disco, o en este caso en una librería digital. Lo que ustedes tienen, o por lo que ustedes pagaron fue exactamente por eso, una licencia de uso. Pero realmente no estás comprando, no estás adquiriendo el juego, no te estás apropiando de él, no podrías hacer con él lo que tú quisieras, lo que estás pagando es una licencia de uso en todos los sentidos. Ahora bien, esto no quiere decir que yo esté defendiendo la postura de Microsoft, me parece que sí. El formato físico es muy necesario, es muy importante, porque nuevamente yo le veo muchísimas ventajas, es un formato que a mí me gusta, así como también el digital tiene ciertas ventajas. Pero realmente, más que preocuparme por este tema, que yo lo veo muy extremista, de que se va a desaparecer el formato físico, lo que sí me preocupa es más bien la postura que tiene Microsoft y Xbox precisamente, respecto a la compra de otros estudios, o en este caso otras compañías, ya ni siquiera estudios, otras compañías, estamos viendo que hubo una tentativa, o que se valoró en este caso la compra de Nintendo, así como también Warner Bros. Studios. Esto sí es preocupante, porque aquí estaremos hablando de una situación que sería muy poco favorable para el usuario, independientemente de que me digas, oh, es que me gusta mucho Xbox y ahora ya vamos a tener todo en Game Pass. Bueno, en este caso lo que ves como una ventaja, bien también podría ser una sentencia. ¿Por qué? Porque si todo lo tienes aglomerado, si todo lo tienes en un solo servicio, en una sola compañía, que es la única que te puede ofertar eso que tú quieres, te va a poner las reglas que ya quiera. Y esto no es exclusivo de una compañía. Tanto PlayStation, Xbox, Nintendo, ponle el nombre que tú quieras. Recientemente lo que pasó con, en este caso, el motor gráfico de Unity. Todas han metido la pata. El Xbox One no le fue del nabo por casualidad. A PlayStation, en el PlayStation 3, no le fue del nabo por casualidad. Y Nintendo pasa exactamente lo mismo. Podríamos remontarnos a la historia. Pero a lo que voy es que precisamente eso es lo que sí es preocupante y que sí podría pasar. Y es que Microsoft empiece a adquirir muchos estudios y que de la nada sea el gigante verbo. Y que de hecho está pasando actualmente. Tanto Microsoft como Sony, en menor medida, pero han estado adquiriendo estudios justamente para hacer más grande pues sus estudios first party y de cierta manera generar una especie de monopolio. Ahora, ¿cuál es la bronca con Xbox? Precisamente lo que están apelando en el Reino Unido. Sí, lo que es el juego en la nube. Porque ahí no tienen como tal ningún competidor ahorita. Pero bueno, ese no es el tema del video. Y tampoco quiero que me vengan a decir que es que el Frank es fanboy de Play. Y por eso está diciendo que no. Esto es neta. O sea, esto sí sería preocupante. De hecho, lo que les dije en el video que hice de Starfield es lo mejor es que las tres o las compañías que estén, estén bien. Porque si hay una que esté ganando hegemónicamente, hemos visto que históricamente pues le suele salir el tiro por la culata. Ahora bien, ya regresando con el tema de qué es lo que se reveló también en este documento. Que bueno, este video se nos alargó. Dije que era express y ya se nos alargó un poquito. El nuevo mando. De hecho, van a ser varios mandos. No solo consolas, sino también un mando que va a ser para teléfonos móviles. Para aprovechar, digamos, este tema, el tema del X Cloud. Y una consola portátil. ¿Por qué digo que es una consola portátil? Porque bueno, es la Headline. Si no me equivoco, ahí está el nombre más o menos. Es una consola porque ya está bueno precisamente el mando. En este caso, lo que sería el control pensado para los teléfonos móviles. Así como también un mando adicional que va a ser como que una sola mano. Algo así como una especie de Joy-Con, por así decirlo. Y también se va a introducir otro control que va a incorporar algunas características que estaban ya solicitando diversos usuarios de Xbox. Porque sí, el control de Xbox Series es básicamente el control de Xbox One. Solo que con un botón de Share y digamos una mejor ergonomía. Ok, punto. O sea, a diferencia por ejemplo de lo que fue el DualSense. Que sí le puso la versión áptica y los gatillos. O sea, que sí fue un salto que se notó. Pues en Series, digamos, sí es como tener una. Es un producto más cómodo, más agradable. Pero al final del día no sientes que sea más diferente de lo que ya tenías en el One. O sea, bueno, este control si viene a resolver bastantes cosas va a tener de entrada una batería integrada. Que va a ser pues cambiable. Que esto es lo que yo decía, es fantástico. Los controles de Xbox muchos dicen. Ah, es que Frank dice que le gustan las pilas, es pilar. No, realmente es muy útil que tú tengas la posibilidad de decir. Ah, bueno, tengo en este caso el compartimento para la batería. Que es algo que se degrada con el tiempo. Y se la puedo cambiar por una nueva. Pueden ser baterías AA, que puede ser la marca que yo quiera. Unas baterías recargables. O en este caso puedo yo ya comprar directamente la oficial de Xbox. O sea, eso ya vas a tener o vas a poder hacerlo con el control que tenga ahí su batería. Eso está fantástico. Asimismo, este control va a incorporar la vibración áptica. No como tal vibración áptica de PlayStation y Nintendo. Pero sí una vibración que simula esto. Que de hecho dicen que va a ser tan precisa que vas a poder hasta detectar los sonidos. Está como chido, ¿no? Bueno, eso y que claramente también el control va a incorporar la tecnología Bluetooth 5.2. Así como conexión directa para lo que es el juego en la nube. Por lo que bueno, va a estar digamos todo esto pensado para que sea el ecosistema Xbox. ¿Qué Xbox va a hacer? Por supuesto. De hecho se especifica directamente en el documento que Xbox no se asimila como las consolas únicamente. Sino que también son obviamente móviles que están utilizando xCloud. PCs que están utilizando tanto xCloud como están jugando de forma nativa con PC Game Pass. Así como también las consolas y pretenden que esto se expanda todavía un poquito más. Entonces bueno. Ya para ir cerrando la Series X en formato digital con 2 terabytes. De hecho me hace mucho más sentido que lo que es la Series S Black. Más que nada por el precio de esta consola de acá. La Series X si bien sí tiene un costo de 500 dólares medianamente les digo. Se medio compensa con esos 2 terabytes. Yo sigo pensando que sí debió haber salido un poquito más barata. Incluso hasta 450 digo. Está chido. Pero realmente ya los 500 como que no me hace tanto sentido. Porque es volver digamos al mismo precio estándar y lo normal. Es que con las revisiones que se van lanzando los precios de las consolas bajen. Acá ha pasado algo completamente extraño y atípico. Y es que las consolas bueno pues han subido. O más bien se han mantenido en este caso. Pero bueno chicos y chicas espero que este video les haya gustado. Les haya servido. De ser así les encargo un pulgar arriba. Fue bastante exprés, fue bastante rápido. Simplemente tocamos el tema de pues bueno Microsoft queriendo comprarse básicamente todo. Que eso sí es un algo que nos debería de preocupar. El tema de que bueno el formato físico no desaparecer. Ya se los digo yo no va a desaparecer. No porque una compañía o en este caso haga una consola digital. Esto quiere decir que el formato físico va a desaparecer. No es la única que está en el mercado. Yo ni siquiera es la dominante que hay actualmente en el mercado. Entonces irse a esos extremos. Entonces me parece completamente una cosa este bueno. El caso es que yo las y los invito a que no se queden únicamente con lo que ven en redes. A lo que decimos los youtubers o lo que tuitean ciertas personas. Sino que realmente vayan directamente a la fuente principal. Que bueno ahorita ya bajaron la información. Pero obviamente está ahí en tweets. Está en diversos foros donde pueden consultar toda la información. Y digamos ustedes generar su propia opinión directamente. Para no andar este pues difundiendo información. Que no es realmente tan. Pero bueno ahora sí chicas y chicos. Espero que este video les haya gustado. Les haya servido de ser así. Les encargo un pulgar arriba. Acá les dejo mis redes sociales. Principalmente Instagram. Que es donde estoy más activo. Donde pueden consultar cualquier tipo de cosito. Simplemente saludarme y decirme. Hola que tal Frank como estás. Como te va en la vida universitaria. Que te está consumiendo. Si básicamente me está consumiendo. Acá también les dejo los videos recomendados. Principalmente desde acá. Este es de los próximos lanzamientos. Que vamos a tener en Xbox Game Pass. Y por fin. Por fin después de una semana tan movida. Quiero ir a jugar Life of Pi.